y así está por la mañana en mi red de mar en fennals ya entra mucha gente aunque sólo las 8 por la mañana ahora ya está mucha gente de aquí se ve mal pero más cerca de agua y todos vienen para ocupar sitio bueno en esta parte de playa es sombra y ahí está muy bien hasta las tres hay un poco de sombra pero normalmente todos traen paraguas sombría sombría en este año no ponen esas como se llama camas de playa con sombrías como antes y aquí viene coche ya es peor para pasar por la mañana porque pasan esos coches para limpiar y no puede pasar bien me voy a escapar un coche que limpia arena que también está mal si vienes por la mañana y todo el tiempo va pasando al lado tuyo como huele mal esa máquina creo que pone algún líquido contra esos virus y huele fatal por eso mejor no ir ahora intento bañarme aquí ahora mientras que no hay gente porque a mediodía es imposible venir a esa playa aquí estoy en condado de jarrujo aquí en un restaurante el cinglar se llama iris y tija aquí está caballo tan bonito está comiendo hierba que vive aquí mira qué guapo y aquí hay un restaurante que puedes venir fin de semana entre semana a mediodía menú vale no caro ocho euros en tres semanas y 16 euros en vez de semana hay tres platos y postre café también entra vino con gaseosa vino rosado con gaseosa pero hoy hemos venido con mi amiga y su hija muy tarde la cocina ya está cerrada a las cuatro así que no hemos podido comer y ahora vamos a otro restaurante cercano pero está muy bien aquí restaurante con terraza puedes estar aquí también puedes hacer aquí barbacoa y hoy está vacío entre fin de semana y en mucha gente aquí tomar algo con su carne traen carne bebida estamos bien entonces restaurante el cinglar muy guapo y si te quedó muy bien ahora vamos a otro restaurante que está aquí más cercano a ver si podremos comer ahí porque ahora ya las cuatro y cuarto y ya está cerrado y con otro restaurante cercano en candado de jarruco también no teníamos suerte porque también la cocina ha cerrado ya y así quedamos sin comer ahora vamos a pueblo de aquí se ve muy bien este edificio más alto de playa principal del centro de lloret y ahora vamos ahí tomamos algo y como comimos algo en mcdonalds porque en esa hora ha cerrado todo aquí no es como como mis amigas son de latvia de un país de lituania no están acostumbrados que cocina está cerrada porque hay restaurantes igual como en rusia abiertos todo el día nunca se eran cocina y aquí es diferente y como están de vacaciones no sabían eso yo tampoco me olvidé totalmente decir eso bueno venimos aquí otro día en condado de jarruco un sitio muy precioso con tanta naturaleza bosques y todo esto y así vamos a pueblo y aquí ya estoy abajo en la playa del centro ahora en esa época como ya verano aún no ha empezado como hoy es 11 de junio aún no están preparados todos sobre todo en la playa de final pero aquí un poco mejor ya veo vigilantes de la playa también hay seguridad que pasan aquí mirando y aquí se ve ese edificio que hemos visto de arriba edificio más alto de pueblo y nos vamos ahora a KFC que está aquí por ese lado ahí está también vigilante que mira el estilo todo que todo está en orden no hacen muchos borracheros como salen por la tele ahora hay muchos bohetones que hacen jóvenes después de exámenes de escuela y aquí es KFC que vamos a comer ahí al final porque todos los restaurantes cerrados hoy es viernes y habrá mucha gente buenos días a todos ya estoy ahora en KFC en la calle como estoy con Perita mi amiga vendrá ahora con su hija también tienen Perita como yo y hemos cogido por mínimo un helado y algo tal beber, comer rápido así que ahora vamos a pasear más después de un saludo